Venga, reactivación Muy bien Hola Y bienvenidos de nuevo Hoy vamos a jugar una de mis partidas favoritas Con uno de mis campeones favoritos Un Heimendinger en top Muy bien Vamos rápido a hablar de El tema De como esta el tema La situación En el equipo aliado Tenemos a Harvan cuarto En la jungla Lucian como Personaje de tirador Ziggs como mid Y Morgana como support Bueno, tenemos a Ziggs en mid Y a Heimer en top La que se puede llegar a liar Ellos tienen a Ezreal como de carry Jace que no se si es top o mid Jax que no sabemos si es top o mid Lo tenemos en duda a este punto Tarix como soporte Y Níder la jungla Uh, 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 uh A ti te pecan A ti te pecan Te has pasado de lista Te has pasado de lista Y te la han jugado Bueno Eh, hay cosas que anunciar Eh, para el canal Lo primero es que estamos llegando ya a los 100 suscriptores Y cuando lleguemos Tocará realizar especial Como debe ser Y de que será el especial Pues tengo varias cosas en la cabeza Que pueden ser de mucha utilidad Oye tú Fuera, 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 fuera Eso es mío Vamos Tengo varias ideas en la cabeza Y espero a ver si las puedo realizar Pero de momento Vamos a Que no, que no, que tú no te la vas a cargar Pues nada Me tengo contra Jace Heimendinger vs Jace Pues Eh, normalmente debería ganar Jace Llegado a determinado momento Y debería ganar Jace Por un par de motivos que Realmente Pocamente entendería Pero bueno Llegado a determinado momento Eh Hasta entonces Dictadura de hierro Heimendinger A da A tener farmadito Farmadito rico, rico, rico Deja de retardarme con eso Bueno, he perdido mucha vida Oh Fish loot Ala Y otro farmadito para mí Otro enemigo que muere Toma Au Por que me pegas Que te he hecho Los dos somos piltormianos Lo que no entiendo Es como Heimendinger No saca La frase que tiene especial Con Jace Si alguien me explica Cuando sale Me lo decís Porque Heimendinger Tiene una frase especial Con Con determinados campeones Como todos los demás Jace Oh Seguiza Heimendinger Seguiza Heimendinger Oh One jungler GG No me hubieran matado Pero Ha estado listo Ha visto el momento Eso lo hacen Los buenos junglers Los junglers con elegancia Hacen ese tipo de cosas Entran y salvan el culo A los Heimendingers Que son buenos Y hacen ese tipo de cosas Pues mira que bien Oh Espera Te las veo negra Bueno Acá ahí está No Eso muere Mierda Bueno La botlane Ha dado Una de cal Y una de arena Una cosa ¿Veis que tiene pociones aquí? Bueno pues Normalmente Tienes que utilizar Las pociones En peleas Ay He perdido las torres Si Heimendinger Pierdo las torres Es mal asunto Mal rollo Voy a colocar aquí una torre Y bueno A esperar A que se pase Venga Tengo que recuperar Mi trio Y no se que más decir De algo Tengo que enseñaros En esta partida Alguna cosa Ya os he dicho Que iba a hacer A lo mejor El especial Así Que ya veré De que lo hago Cuando tenemos A 100 suscriptores Y Pues no se que más decir No Oh Joder 5 Todo a torre Dale Dale Que aprenda el poder Del estilo Del Heimendinger 5 6 Atrás Sucio simio Por ese tipo Por esa bomba Es por lo que Jif me puede En determinado momento Voy a poner aquí Una war Y es que no me puedo Alejar mucho Porque si me alejo mucho Se me quitan las torretas Bueno Que ya he dicho Lo del anuncio Digo Lo del especial Así que ya Al tema Leo Me han dado Me han dado Chicos Me han dado Creo que Le impero ahora Por el mana Porque veis que se queda Muy rápido sin mana Y sin 100 mana Estás cargando La muna mana Pues no es que Te quede rápido Es que Vas a sufrir Mucho Bueno Torres Cumplid vuestro deber Y cometido Pusead la línea Saltarme a mi A mi Al Heimendinger Le vas a saltar tú Venga Me lo tomo Guaya A mi Me vas a saltar tú Vamos chicos Los de abajo A ella la matan A ella la matan La matan La matan Oh Bot 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 Empezaste muy bien Pero Está excepcionándome ya Bueno, no pasa nada No pasa nada Mientras tengamos en cerebro Las piezas son reemplazables Voy a ver pelea abajo Pero no puedo verla Bueno, será normal Ah, está el ace también ahí Oh, ha matado a todos Mirad como las torres disparan a diferentes objetivos Eso es gracioso Normalmente siempre están todas pegándoles un objetivo Oh, Lan Madadito seas Subida de Lan Subida de Lan Bueno Espero que eso haya sido un triste momento Un momento de Lan Un momento de indecisión Un momento Que fue el momento Ah, qué prisa Que ya está muerto Y además está de parranda Pues como está muerto y de parranda Ops He perdido los dos minions de forma tonta Pero no importa Hay prisa Torre tirada Pues yo a la torre la tiro Estaba sin granada Jolines He perdido más minions que el cristo Ahí, he perdido una helada entera Mal asunto Esto requiere un colegio Oh, bueno He vencido a Jace Iba a tirarles la El exterminación Pero Nada que hacer Pues nada Fiesta Fiesta En mi top lane En mi top lane Tengo una fiesta Raven Pues nada Y no me llevo ni la asistencia Ah, ya A ver que consiga el oro Para comprarme un códice Y para adelante No me gusta Tengo poco farmea Minuto 10 Se tiene que seguir la regla De los 10 minions por minuto Lo que pasa es que Yo estoy ahora mismo En una posición bastante mala Para seguir esa regla Las cosas como son Bueno También es que le he pasado pipa Me han metido varios banqueos Y demás Pero bueno No es lo normal Lo normal es que farmeé muchísimo más En fin Esto me pasa muy a menudo Que se tiran sobre mi Y demás historias Una cosa que voy a Una cosilla para Lelo Ya que decís Ya que estoy con esto Es Que si farmeáis Mezque el oponente Al final acabáis ganando Por eso Únicamente por eso Porque tenéis mejor lo que el oponente Y lo acabáis machacando Eso es una cosa que me ha pasado A veces con Heimer Que no he farmeo tanto Como debería O con Swain Porque O estoy muy movido O Bueno Bueno Aquí ya me monto el cuartelillo Es que Es que es como De hacer el Jolín Lo veis De toda esa oleada He metido la paz Y solo me he metido Dos minions para el cuerpo Y no hay alegría Macarena Toma Toma Imparable J4 Oh Con J4 Au Jolín Es con los hankitos Los hay con suerte Los hay con suerte Estoy Movido Parece que me quieren a mi Me aman Me adoran Me tienen Y hoy que yo quiero farmear El día que yo quiero farmear No me dejan farmear Y el día en que Quiero fiesta Pues no tengo fiesta El mundo está patas arriba Intento Estoy intentando llegar Al más hit de farming Tengo Hoy estoy con la meta De conseguir Todo el sobrado posible Que no quiero kill Quiero farming Quiero mucho Muchos muñones Oh Y encima Acá un poco De la Dos dobles Psss Alas Para adentro Venga Quiero más Comida Quiero más Minion Además estoy viendo Estoy haciendo esto Porque últimamente En farmeo Estoy Un poco como decaído Estoy intentando Recuperar mi hit de minion Y es muy raro Porque yo siempre He sido uno de los que Farnamos muy bien Pero últimamente Ando decaído en el tema Del farmeo Del last hit Así que Ala Jolina Otro piquito de lan Ala Bueno Nos recuperamos Del piquito de lan A seguir farmeando Alines Con la nidale No te maldigo Dejao en paz Ja Esquive Soy un Jaime Endinger Con reflejos Están en el azul Un fallo más cerca De un mayor Entendimiento Y me voy Au Me han vuelto a dar Y aquí está Jackie ¿Cuál está Jackie? ¿Por qué me he quedado sin maná? Que si no la bromita Y hubiera esa chica La que le gasto al Jackie Y encima es que Ha venido el lan Últimamente lo tengo En muchos sitios No me he dejado jugar paz No hay que irse aquí No fuerte Me falta oro Jolines Hacerlo rápido Y así yo puedo Que si la tiran Tengo ese bonito de oro Y me puedo llevar Esto Y ahí puedo ir Pues tengo poco far Seréis de los que dicen Que tienen poco farmeo Venga Quiero más farmeo Quiero más farmeo Y quiero que la me deje en paz Hoy estoy harta Las narices De mi amigo el lan Quiero más farmeo Quiero más farmeo Y quiero que me dejen en paz Y quiero que la me deje tranquilo Para poder jugar Tancho Venga 107 Poco 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 Venga 112 Está muy bien Pero hay que seguir Hay que seguir Aquí falta muchos minions Y aquí faltan muchas cosas Jolines Lo que siempre me dan Otro saldito de lan Ha flasheado Y no he comprado War en esta partida Vente conmigo Si les podemos Tranquilamente Cuidado Cuidado En bombardeo Jolines que me da Hay que reconocer Que ese Ezreal Tiene buena ¡Au! ¡Au! Bueno ¡Ale! ¡Hala Y eso es para mí ¡Como bombardeo! Sigo sin tenerte Lo que quiero tener ¡Ay! Pues ya está Hay que hay lobito Mira aquí hay lobito Hoy estoy en modo ansia viva El ansia Contra la Heimendinger Le posee Y le dice Last hit minion A pesar de que tengas Estes pequeños saltitos De lan Que me están molestando Tanto Pero bueno Yo debo Last hit minion Last hit minion Last hit minion Y minion Y minion Y minion Y minion Y minion Y más minion Voy a comprarme esto Y estoy sin comprar War Pues no sé por qué En esta partida No compro wars Será porque Tengo muchas piezas De objetos Y no llego nunca Ah Me podría haber mejorado El drinket Y tendré el problema Resuelto No he caído No he caído En ello Pero bueno Con la movida Que hemos tenido De partida Yo que quería llegar A X cantidad De minion kills Voy a llegar A un número concreto Joder Si me los quito A todos Pues ¿Era mía? ¿Era mía? Bueno Nos han quitado Torre Pues nada No hace falta Asedio Mira lo que he sacado Yo aquí Una gran torreta Y encima Matamos a Zekicis Bueno Es buena Con todos los líos Que hemos tenido Hala Destruir la torreta ¿Por qué la destruir? Porque molo Ale Por meterte Dentro del campo De toretas De Hymen Dingo Pues ahora Seguir farmeando Bueno Yo quería llegar A cierto número Pero nada La partida Ha ido muy agresiva Como para Farmear Hombre También depende Un poco De la velocidad De la partida Hay partidas Que son más De una manera Hay partidas Que son más De otra Pero bueno Llega los Ciento y cuarenta y tantos Veintiún minutos Que no está mal Pero que Es mejorable Ahora venga Grande Otro Minion más 152 Minions Y aún creo que Tengo muy poco Si soy el que más Tiene por uno Pero vamos Yo creo que Tengo poco Espera Te vamos a subir El trinket de nivel Que además Que cuesta poco Que es algo Baratillo Me voy a dar Wards Que necesito Un poco Resistencia Maica Eso es por Jax Bien ídole Pues nada Que lo han matado Soy el que más Tiene de la partida Y digo que Tengo poco ¿Por qué digo Que tengo poco? Pues porque Hay que tener siempre Una cantidad de Minions Muy superior A lo que tengo yo Ahora Actualmente De 23 minutos Yo tendría que tener 220 Más o menos 220 O 180 O por ahí Pero tengo 152 Tengo 152 Porque Bueno la partida También ha sido muy movida Ha habido Mucho movimiento Esto es una cosa También que puede pasar Una partida tan movida En la que los intercambios Van y vienen Constantemente Se resetean Los costes de oro De campeón Y entonces Farmear Como es importante Pero que no es Lo más 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 importante Para que tú Me lo expliquéis A mí me gusta Tener Un trinket Que me da Wards Y que las va cargando Me hace sentir OP La verdad es que No sé por qué Este trinket Seguramente Deberían Comprar Todos los soportes Del juego Hola Más minion Más minion Para mí Más minion Para ti Y sigo Con mi Farme Autoray Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo esa partida Con G Que tuve Una cantidad El farme Total Que se tuvo Que romper El marcador De minion De minion Kill De la cantidad Que tuve Bueno Venga Que hay prisa Venga Venga Torrecitas Marca Agni Voy a morir Pero bueno He muerto Por una buena Causa He tirado La torreta Superior Honor A este Donger Honor A los Héroes Que lucharon En la Guerra Muy bien Honor Honor A estos Héroes Soy el que Más tiene Y digo Que tengo Poco Hoy estoy Con la enfermedad Del Mintake Del Mintake ¿De quien quiero minion? Holy Morgana No tenías que haber hecho eso Puedes haberle salvado la vida A Ziggs ¿Quién tiene 17 kills? Ah 18 kills Bueno Es que ese tío Ya hemos llegado al punto Que da un poco igual La han pillado a 20 tantos Bueno Le he dado Bueno Lo he intentado Lo he intentado ¿Has ido rana? Sí Pero bueno Ahí te has matado Solo amigo El team anda ahora Un poco Como de Au Transformación completa Transformación completa Por la mía Está incompleta He matado a Red Real Soy OP Aunque no he puesto Wards Soy sub OP Le he matado Con una torreta Una inocente torreta Eso ya es Vamos a dar un toquecito De atención Team Please Que ya hemos dado No sé cuántas kills Gratuitas Vamos a Dejar ya de hacer Tonto Chicos Que no es Que la partida La estamos Alergando Tontamente Que yo quería Hacer una partida De forma Rápido Pero ya estamos A minuto 28 Y la partida Tiene que haberse acabado Hace 5 minutos Que sí Que estoy haciendo Lo que quiero hacer Del farmeo Pero ya es que 8 minutos de diferencia Es mucha Mucha diferencia A pesar de que la partida Está muy movida No tengo ni idea De lo que están diciendo Pero me parece Que no es una buena idea Bueno, vale Te los va a quedar Tú, Zix Venga Que no, que no Que yo quiero ganar Ya Estoy cansado Venga Minio Excediendo Ops Lang, lang, lang Lang, lang, li, la, li, la, li Lang, lang, lang Lang, lang, li, la, 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 li Venga Venga Jolines Que tenemos inhibidores es para tomarlos para ganar los chicos si ya me da cuenta de que estoy un poco en peligro vamos que no hemos cargado un enemigo que el entre los dos vamos cabezón vamos jamien dingle tú puedes hacer lo que te propongas ops me han dado chicos me han dado la verdad es que ya si fuéramos todos al mid a tomar los inhibidores ganaríamos joder pero si le hemos dejado dale fuerte torreta el que que ha tenido que haber hecho el este es mío yo me lo he currado ahí está mi minion maldito seas oh voy a estar que no tengo maná espérate es ap jacks serio serio suerte que no soy muy listo porque eso es un error que he cometido si la torre está activa quiere decir que el jaime en dingle anda por aquí mi mi la puta uuuh jejejeje que bola en el pedazo ups 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 que tal vez que tal vez no fue intencional aunque creo que me han dado con algo vamos vamos cruete la partida se está alargando mucho yo y yo quiero acabarla ya bueno venga acabemos la partida acabemos ya la partida 33 minutos 220 minions esta mal estoy 100 por debajo pero con unas que las partidas de solo q con tanto acción con tanto movimiento en determinado momento de partida ee a joder le voy a al jaey le han puesto que vino a los minions Muy fiel, es que estoy solo Tiene algo de tiempo, tí Nada ¡Otra bomba! Ops Oh, menuda bomba ¿Qué quieres que te diga? Y se prolonga más, tenemos Nessar descubierto y se prolonga más la partida ¡Aaaay! ¡Maldita sea! Que la partida no deja de alargarse Yo quiero ir a caballar Además no me van a dar el Nessar buffo No me van a esperar 10 segundos Y un saltito de lan Con amor y compasión Te daré yo al momento Te lo daré con cariño Te impediré ver las jugadas Te dejaré todo grogui De vez en cuando aparecen Te señalan con el dedo Y te dicen ¡Bombo a jazz! Venga, vamos de una vez Que esto ya es demasiado fácil Si perdemos más el tiempo Tendré yo que reportar Tendré yo que reportar Tendré yo que reportar Porque esos milión deben ganarme La partida ¡Bombo a jazz! Mira que grandes son ¡Y victoria! Aunque Tarik se ha salvado Bueno ¡Victoria Heimendingística! En fin Ya habéis visto Cómo ha sido la partida Es tan poco Metida en esta partida A querer hacer las hits Como loco Y la partida Es que no tiene ese movimiento ¿No? Creo que aquí podemos aprender Que depende también En las hits De la velocidad de la partida Mientras más kills Movimientos Daños Combates haya Pues Farmear Se huele más difícil Y por lo tanto Es más complejo Yo por ejemplo He tenido Ciento Creo que ciento treinta y tantos O ciento veinti tantos Minions En X minuto En el minuto 20 ¿No? Pero es que me han gankeado Ni dale Tres o cuatro veces Es que Pff He estado Con jazz también Me ha venido gankear Es Pff En fin Un montón de historias Que para que os voy a contar Así que no os preocupéis Tampoco mucho por eso No En una partida Pero intentad también No quedaros atrás en el farmeo Que era algo en lo que yo estaba Últimamente un poco molesto Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Cuando lleguemos a cien suscriptores Toca hacer un especial Como Dios manda Ya veré de que lo hago Tengo varias ideas Y nada más Muchas gracias Hasta la próxima Suscribíos al canal Si me queréis apoyar Para que siga haciendo vídeos Y de hacerle like Si os gusta el vídeo Nada más Chao Chau Chau Gracias.